Hay una filosofía argentina, un pensamiento riguroso acerca del lugar del hombre en la sociedad. Obras literarias como el Facundo, el Martín Fierro, el Matadero. Texto axial, fundamental, el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno, los muertos en Plaza de Mayo. El primer centenario se festeja bajo estado de sitio, las cartas al valle deciden el fusilamiento de Dorrego. No hay verdad que se resista, frente a dos pesos, moneda nacional. Filosofía aquí y ahora tres. Encuentro cinco, Esteban Echeverría, el Matadero. Sumario. Uno, la civilización pierde sus pasos. Dos, la violencia y la condición humana. Tres, la refalosa. Cuatro, el monstruo, la crueldad y los excluidos. Filosofía aquí y ahora tres. Esteban Echeverría nace en Buenos Aires en septiembre de 1805. Realiza sus estudios primarios en la Escuela de San Telmo y luego ingresa en el Departamento de Estudios Preparatorios de la Universidad de Buenos Aires. En 1825 parte hacia Europa. En París asiste al Colegio del Ateneo y toma cursos de dibujo, guitarra, historia, economía y política. Allí entra en contacto con el romanticismo y se conmueve con la obra de Goethe, Schiller y Bayron. En París comienza a escribir sus primeros poemas. En 1830 regresa a Buenos Aires y comienza a publicar sus trabajos. A partir de 1835 participa en el Salón Literario y en 1838 funda, junto a Alberti y Juan María Gutiérrez, la Asociación de la Joven Generación Argentina. Enfrentado al régimen rocista, se exilia en 1840 en Uruguay. Muere el 19 de enero de 1851 en Montevideo. El Matadero es publicado recién en 1874 por Juan María Gutiérrez en las obras completas de Esteban Echeverría. Filosofía aquí y ahora tres. Uno. La civilización pierde sus pasos. José Pablo Feinman. En 1835, don Juan Manuel de Rosas asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires y asume también como el vengador de Juan Facundo Quiroga, que había sido asesinado en Barranca Yaco. A Facundo Quiroga le encuentran ensangrentada entre sus ropas la que es quizás el que es el documento político más importante de don Juan Manuel de Rosas, que es la carta de la hacienda de Figueroa, que es una hacienda en la cual Rosas y Facundo se despiden y desde ahí Rosas le escribe la carta. En 1835 lo que estaba pasando en Buenos Aires en el ámbito intelectual era que se había creado en la librería de Marcos Sastre un salón literario. Este salón literario es quizás el de nuestra primera generación de intelectuales, ¿no? De hombres ligados a la cultura, a la élite cultural, cuya cabeza hegemónica es Esteban Echeverría, que había viajado a Francia y que había vuelto de París con todas las últimas novedades de la cultura francesa. Más o menos como sigue ocurriendo de algún modo en el campo filosófico actualmente, que estamos todos muy al tanto de lo que piensa el último francesito de moda. Pero bueno, ahí llega Echeverría y en el salón literario se reúnen Echeverría, Juan Bautista Alberdi, José María Gutiérrez, Marcos Sastre y me importa decir algo sobre Juan Bautista Alberdi. No hay que recuperar solamente al Alberdi de las bases y el crimen de la guerra. Está el Alberdi del fragmento preliminar al estudio del derecho, en el cual Alberdi le ofrece a Rosas, notable, le ofrece a Rosas ser su ideólogo. Es el primer gran desajuste entre un intelectual y un líder de masas. Rosas no lee a Alberdi y al Alberdi termina exiliándose en Montevideo. El que es realmente agresivo con Rosas es Esteban Echeverría. Echeverría, que había publicado La cautiva, escribe un cuento de una inusual brutalidad que recién en 1874 Juan María Gutiérrez, en las obras completas de Echeverría, habrá de publicar. Pero Echeverría lo escribe entre 1835 y 1840 y el cuento se llama El Matadero y trata de ser, por supuesto, un cuento propagandístico, un cuento militante, un cuento para herir a la tiranía de Rosas, que así era considerado el gobierno de Rosas por los unitarios que se habían exiliado en Montevideo. El texto de Echeverría, por supuesto, es trasladado, va de mano en mano, entre amigos, porque no se puede publicar y también no se puede publicar porque es demasiado terrible. Quizás por eso Echeverría cargó tanto las tintas, porque era un texto secreto para leer entre exiliados. Lo que narra el cuento es el cuento perfecto de la diferencia entre los civilizados y los bárbaros. El cuento se llama El Matadero porque ocurre en El Matadero, donde Echeverría hace una descripción de la gente que trabaja en El Matadero, que es la gente del rocismo, la gente que adhiere a la figura del restaurador de las leyes, que así se le decía a Rosas, y la descripción que hace Echeverría de esta gente es de un desdén, de un racismo, de un clasismo impresionante. Digamos, pocas veces se ha visto considerar a la clase, digamos, plebeya como una clase ligada, identificada con la animalidad. Son animales, es decir, carnean animales y a la vez ellos son animales. Los faenadores del matadero son también reces, como lo son las reces que ellos carnean. Andan en charcos de barro, andan entre sangre, bueno, es un horror el cuadro que traza Echeverría. En contraste con esto, en brutal contraste con esto, viene un hombre de la cultura, un hombre de la civilización, un hombre de la racionalidad. Este hombre es un joven unitario que ha tenido la desgracia de extraviar sus pasos y de entrar en El Matadero. El esquema que tenemos aquí es que la civilización pierde sus pasos y entra en la barbarie. Este joven que viene en silla inglesa, que viene muy elegantemente vestido, que tiene modales exquisitos porque es de la alta sociedad, de la burguesía más alta o de la oligarquía más concentrada de Buenos Aires, que es un culto, pierde sus pasos en El Matadero y ahí es muy mal recibido. Es muy mal recibido porque todos los del Matadero se dan cuenta que quien ha llegado es evidentemente un unitario. Y seguimos más adelante. El cuento se llama El Matadero porque va a ser El Matadero de las Reces y El Matadero del Unitario. Todo a manos de esta turba salvaje que son los hombres que adhieren a don Juan Manuel de Rosas. El personaje odiado por los unitarios y muy especialmente por Esteban Echeverría. Bueno, entonces, el unitario es visualizado por los hombres del Matadero. Aquí ya se produce un encuentro brutal. Lo ven, y ven que es una especie, que es un joven, que en realidad muchos ilustradores lo ilustran como... Gracias. Gracias.